Estamos dándole seguimiento y en los próximos días ya todo eso estará preto para que el Banco de Reserva pueda hacer la erogación. Allí en la Liga Municipal Dominicana hasta ahora hay 64 expedientes y nada más esperando de esa ley para ponerse en el expediente. Y además que hay una resolución de la Comisión Ejecutiva de la Liga Municipal Dominicana que le da aval para poder hacerlo. O sea que yo entiendo que del 20 al 21 siempre un poquito retrasado estará.